Tiene más antecedentes también, ella se encuentra en la prefectura, está a esta hora de la mañana. Yuli, ¿qué novedades tienes? ¿Quién está siendo trasladado? Porque los detenidos son los hermanos Espino, adelante. Claudia, Eli, nuevamente muy buenos días. Así es muy temprano, informamos que los hermanos Espino fueron trasladados hacia médico legista. De hecho, el abogado, el empresario, también dio unas breves declaraciones en ese lugar, pero ya el empresario Hugo Espina ya fue trasladado hacia la prefectura. Hace unos instantes, él ingresó por la puerta principal, sin mencionar palabra alguna, a pesar que todos los medios de comunicación se encontraban aquí e intentaron sacarle algunas palabras. Sin embargo, el empresario prefirió callar y los agentes policiales, en este caso los agentes de la DIVIA, finalmente ya van a empezar con las diligencias, en este caso la documentación detallada. También sabemos que la hermana Angie ya ingresó a prefectura ya desde muy temprano, Claudia, Eli. Así es. A ver, ellos fueron detenidos el día de ayer. La orden de detención preliminar da cuenta de que son 10 días los que van a tener que cumplir con esta medida. Y era una medida que alcanzaba, a ver si ponemos esto en contexto, que alcanzaba a Jennifer Noelia Paredes Navarro, a José Nenil Medina, que es el alcalde de Anguía, y a los hermanos Hugo y Angie Espino Lucana, que ahora mismo están pasando todas las diligencias. ¿Cómo se da una orden de detención preliminar? Para que usted lo tenga claro. Esto es un pedido de la Fiscalía cuando hay indicios y cuando hay actos que son urgentes de realizar, con la finalidad de que en este periodo de 10 días la Fiscalía pueda tener una teoría con cosas, con indicios mucho más graves que puedan apuntar a otro tipo de medidas, o seguramente en el camino alguno de estos personajes se pueda acoger o no a una colaboración eficaz. Esto es lo que ha ocurrido con esta detención preliminar. Vamos a estar atentos. Gracias, Yuli, por la información a esta hora de la mañana. Y lo que continúa el ICI.